Con destacados expositores, estudiantes de educación parvularia provenientes de las sedes de Santiago, Talqui y Temuco de la Universidad Autónoma de Chile, se reúnen durante dos días para dar vida a este congreso que tradicionalmente se realiza año a año, con el fin de mejorar y actualizar los conocimientos profesionales con técnicas de vanguardia. Bueno, esto es una actividad que se viene realizando desde el año 2008 en nuestra universidad. Y lo que hace es reunir a las diferentes escuelas que tenemos nosotros a lo largo de nuestra sede en Santiago, Talqui y Temuco, en que los estudiantes, junto con sus profesores, vienen a desarrollar algún taller sobre alguna temática en específico. Y es una actividad de tipo corporativo que reúne delegaciones de la sede de Santiago, la sede de Talqui y toda la comunidad de carrera de Temuco. Además, hay invitadas especiales, la directora regional de Junji, la secretaria ministerial de Educación, y muchas educadoras y directoras de los centros de práctica en convenio con la universidad. En esta oportunidad, los temas abordados fueron las estrategias metodológicas innovadoras dentro de los escenarios y desafíos actuales para la educación parvularia, entre otras actividades que permitieron a los participantes interactuar y compartir experiencias. Creo que ha sido un proceso bastante progresivo para nosotros. Hemos aprendido, hemos crecido también profesionalmente, y esto nos ayuda también a crecer como futuras educadoras. Y eso más que nada, o sea, ha sido un proceso muy grato para nosotros, para todas. De esta manera, la Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco, se abre a la comunidad, impartiendo nuevos conocimientos que van en directo beneficio de los futuros profesionales, quienes se integrarán a la sociedad con mayores herramientas y conocimientos. Gracias. 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 Gracias.